¡Sports, basta ya! Hoy quería subir este vídeo, porque si ya ha pasado una semana desde la última actualización y ya no se pronuncia, no se pronuncia. ¿A qué actualización me refiero? ¿Y por qué hago este vídeo? Hoy, exactamente, ¿no? Pues hago este vídeo porque hace una semana que salió la actualización 1.06, ¿vale? Actualización a partir de la cual, al empezar a surgir muchos errores, sí, se puede decir que sí, muchos errores, tanto en modo clubes pro como en el modo carrera. ¿Por qué? No lo sé. Lo primero que vamos a hacer es analizar, vamos a analizar lo que ponía en la actualización de FIFA, ¿no? Cuando entras al FIFA, cuando se actualiza, te salen unas notas, ¿no? Con todos los cambios que ha habido en el juego. Vamos a analizar un poco eso. Y vamos a ver... Vamos a empezar, ¿vale? Vamos a empezar. Os la pondré, supongo, la pondré en pantalla o algo. En fin, la actualización fue bastante larga, ¿vale? Es una actualización bastante importante. Y como vais a ir viendo, primero nos meten las mecánicas de ese juego. Esto no nos influye en nada, ¿vale? No venimos a hablar de las mecánicas de ese juego. El gameplay de este año a mí no me gusta nada. Hay gente a ver que sí le gusta. Bueno, a mí no me gustaron mierda el gameplay de este año. Pero bueno, las mecánicas de ese juego no es lo importante. Venimos a hablar de los problemas que hay en clubes pro, que hay en modo carrera. Y que no tienen comprensión alguna. Como veis, hay muchos... Hay muchas cosas que han cambiado en el gameplay. Yo no lo veo tan diferente, pero bueno. Dice aquí que hemos corregido los siguientes errores. A ver... Aquí es donde empieza la corrección de errores, supuestamente. No sé qué errores han corregido, la verdad. Dice aquí no sé qué de un córner. Eso no nos importa, ¿vale? No nos importa esto. También habla de cuando salta el jugador de cabeza y a lo mejor mete el portero dentro y le cuenta como gol en propia. No venimos a hablar de eso. No venimos a hablar de los errores en FIFA Ultimate Team. Venimos a hablar de los errores en modos online, ¿vale? Estos errores que nos ponen aquí. El medidor de progreso que aparece después de los partidos del clubes pro no mostraba con precisión la valoración general o el progreso de un jugador. Este problema ya está solucionado. Esto no cambia nada, ¿vale? Esto que están diciendo no tiene nada que ver con que ahora de repente los jugadores tengan menos valoración. A ver, antes lo que pasaba, yo por ejemplo, mi jugador tiene 89 de media. Y antes en la hoja de progreso, pues aparecía con 88, un poco más de la mitad de 88, ¿no? Yo creo que a partir, cuando ya pasa la mitad de un punto de valoración, ya te empieza a contar como que tienes más valoración, como que tienes un punto más. ¿Vale? Por lo que han arreglado es que eso, que al final, ahora se ve la valoración real. Se ve bien. Pero esto no tiene nada que ver con que después de la actualización empezase a aparecer muchísimos jugadores, muchísima gente, diciendo que les había bajado el jugador de media en clubes pro. Y lo peor de todo es que siguen jugando, siguen jugando, y siguen jugando, y no sube. Y no sube, y no sé, parece que se ha bugueado eso, ¿no? Que hay algún tipo de bug, que hay algún tipo de fallo con la última actualización. Y lo que no es normal, es que ahora tengan menos valoración. Lo que pasaba antes es que te ponían menos valoración cuando acababas el partido, ¿vale? Te ponía el circulito con la valoración y te ponía menos valoración de la que realmente tenías. Pero ahora, lo que pasa es que directamente tienes menos valoración. Te han bajado de media al jugador porque sí, porque a ellos les apetece. Al final, importan más los atributos que la valoración, ¿no? Pero la valoración, al fin y al cabo, es una media de los atributos. Es decir, si te ha bajado la valoración, pues te ha bajado también los atributos. Es una realidad, ¿no? Y esto es algo que no se entiende. Dice aquí también que el error era puramente visual, ya que la valoración general correcta se tenía en cuenta durante el juego y se mostraba con exactitud en el menú de clubes pro. Claro, claro, en el menú se veía bien la valoración. No se veía bien al final del partido. El problema es que ahora, dentro del menú, tienen menos valoración de la que tenías antes. Es que no tiene sentido. Es que no tiene sentido. Dicen que han corregido errores. ¿Qué errores has corregido? Bajar la media de algunos jugadores porque sí. A mí, por ejemplo, no me ha pasado. Pero yo me quejo porque hay gente de mi equipo a la que le ha pasado y no tiene sentido. Es que no tiene sentido. Dice que arregla lo del final del partido y lo que han hecho. Eso lo han arreglado. Sí, sí, sí. Yo no te digo que no lo hayas arreglado. Pero ahora lo que pasa es que hay algunos jugadores que tienen menos valoración de la que deberían. O tienen menos valoración que antes sin haber tocado nada, sin haber hecho nada. En fin. No se entiende esto, ¿no? No tocar en el modo Clubes Pro. En todo el año sale FIFA 19 con el mismo Clubes Pro que FIFA 18. Todo igual, todo exactamente igual. Incluso peor todavía porque tiene muchísimos más errores. O por lo menos yo creo que tiene muchísimos más errores que el año pasado. Y encima coge y te hacen esto ahora. Te hacen esto ahora. ¿Qué parche es este? Es que ¿qué parche es este de 1.06 que te baja la valoración de ese Clubes Pro? Pues no lo entiendo. No lo entiendo. Y lo de Clubes Pro lo de menos. Porque Clubes Pro al final pues subo algún vídeo aquí al canal. Pero yo juego muchísimo. Pero aquí al canal no subo demasiado. Pero el problema principal es la modo carrera. ¿Qué pasa con modo carrera? Si miramos el parche entero no dice nada de modo carrera. Bueno, sí. Te habla de que ya que han metido... Que han metido 5 nuevas botas para modo carrera jugador. Pero es que eso nos importa una mierda. Y que han actualizado la foto de jugadores. Que eso al final no es para modo carrera. Eso al final es para juego entero. Y es que si os leís el parche entero no dice nada. Absolutamente nada de modo carrera. Quitando las botas esas del modo carrera del jugador. ¿Y qué es lo que está pasando en modo carrera desde la actualización? Está pasando que hay jugadores que están bajando de media porque sí. Que hacen los entrenamientos, el jugador te sube. Y cuando avanzas, de nuevo el jugador tiene la misma media que antes el entrenamiento. Los entrenamientos no estaban funcionando. Los jugadores te bajan de media porque sí. Te baja un jugador de media cuando lo subes al filial. No tiene sentido. Es que no tiene sentido. Yo no sé qué están haciendo. Pero parece, es que no sé, igual yo estoy perdiendo la cabeza. Igual yo tengo unos pensamientos, no sé, muy extremistas, no sé. Pero es que yo pienso que es que EA lo único que quiere ahora mismo. Es que dejemos clubes por aquí y que dejemos modo carrera. Hay muchísima gente que me está diciendo en comentarios que está dejando modo carrera. Que está dejando modo carrera hasta que arreglen esto. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que te estén bajando los jugadores que estás jugando. Y te están bajando los jugadores de media. ¿Qué es esto, tío? Vamos para atrás en vez de para adelante. No entiendo qué haces EA Sports. Sacas el FIFA 19 con Clubes Pro y con modo carrera exactamente igual que el FIFA 18. Porque no tenía ningún cambio. Ninguno. Y vas. Y ahora, en diciembre, tres meses después de la salida del juego, coges y te sacas este parche de la manga. Te sacas el parche de la manga completamente. Y te pones a los jugadores de Clubes Pro que lo bajas un poco de media. Porque sí. Me apetece bajar a este jugador, por ejemplo. Y lo bajas de media. Y ya está. Y ahora, en modo carrera, coges y empiezas a bajar media de todos los jugadores. No tiene ningún criterio. Te bajas jugadores mayores. Te bajas jugadores de edad media. Te bajas jugadores recién salidos del filial. Te bajas jugadores a los que acabas de entrenar y han subido. Te bajas todo. ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? De verdad. Es que... No sé. Es lo que digo. Es que no sé si es que yo estoy perdiendo la cabeza. O que esta empresa es una mierda. Y lo que quiere es cargarse modo carrera. Cargarse Clubes Pro. Y ya está. Todo el mundo en el último día va a gastar dinero. Pues no. Pues no, tío. Así no son las cosas, tío. Así no son las cosas. Es que, en serio. Me toca muchísimo la huevos. Me estáis diciendo en comentarios. Varias. Varias personas. Bastante gente me estáis diciendo en comentarios. Que está dejando modo carrera. Que no está jugando modo carrera. Porque les están bajando a los jugadores de media. Y que no van a volver a jugar modo carrera. Hasta que los jugadores no vuelvan a recuperar su media. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que EA, en la actualización, no ha dicho nada. No ha tocado nada de modo carrera. O por lo menos. No ha dicho que haya tocado nada de modo carrera. ¿Qué es esto? ¿Se están riendo de nosotros o qué? ¿Se están riendo de nosotros? Se acabó una actualización. Con todos los detalles de esta actualización. Que si el gameplay. Que si los errores que han arreglado en Team Steam. En clubes pro. O no sé qué mierdas. Y no dicen nada de modo carrera. Y ahora de repente hay un bug. En modo carrera. Que están bajando a los jugadores de media todo el rato. ¿Qué es esto? No. ¿Qué es esto? ¿Ha pasado una semana? Yo no veo que a día nada. No veo que esté programando una actualización para arreglar esta mierda. ¿Qué pasa? ¿Lo van a dejar así todo el año? ¿Van a sacar FIFA 20 así también? ¿Con los jugadores que te bajan de media? Empiezas el modo carrera en FIFA 20 y te bajan los jugadores de media. No estoy entendiendo nada. No estoy entendiendo nada. ¿Lo siguiente qué es? ¿Quitar el modo carrera del juego? Lo siguiente es quitar el modo carrera del juego, ¿no? Porque viendo esto... Es que no tiene sentido. Es que no tiene sentido. Que no tiene sentido. ¿Qué estáis haciendo, vea? Vea, en serio. Basta ya, tío. Yo entiendo que os gusta mucho el dinero. Que queréis que la gente juegue a Ultimate Team. Que se deje a los FIFA Points. Pero, tío. Lo que no podéis hacer ahora es... Encima de que es un modo en el que no estáis innovando nada. Nunca. Lleváis años con el mismo modo. Igual. Metiendo dos, tres tonterías. Cada año. Incluso este año. Es que nada. Es que estáis innovando. Y ahora me hacéis esto. Y ahora ya lo que hacéis es... Joder. El modo carrera completo. Porque si tú estás jugando un modo carrera en el que te están bajando los jugadores. ¿Qué sentido tiene? No puedes mejorar tu equipo. No puedes hacer nada. ¿Qué haces ahí? ¿Qué modo carrera es ese? Es que no... No tiene sentido. Es que lo que están provocando... Es lo que he dicho. Están provocando que la gente deje de jugar modo carrera. Es que hay gente diciéndome en comentarios que está dejando modo carrera. Que está dejando modo carrera. Porque no pueden jugar. Porque les baja a los jugadores de valoración todo el rato. Y es que ya no ha dicho que haya tocado nada en modo carrera. Ni ha dicho ahora... Hay un error en modo carrera. Lo arreglaremos en la próxima actualización. Y por lo menos, mira. Pues dicen... Hostia. Por lo menos se han dado cuenta, ¿no? De que existe este error. Y lo intentarán corregir en el siguiente parche. No. Yo no he visto nada. Yo no he visto nada. Vosotros habéis visto algo. Yo no he visto nada. Ella no dice nada. ¿Va a arreglar esto en la próxima actualización? Yo no tengo tan claro que lo vaya a arreglar. Yo no tengo claro que vaya a arreglar el problema este en la próxima actualización. Es que no lo tengo nada claro. Es que no tengo nada claro que lo vaya a arreglar. Porque yo creo que... Es que sinceramente creo que la intención de EA es esta. Que la gente abandone modo carrera. Que la gente abandone modo clubes. Y que la gente se vaya a Ultimate Team. Es que para mí ahora mismo... Es que... No sé. Yo lo he visto clarísimo. No sé. Igual yo... No sé. Tengo un muy mal... Muy mal pensamiento hacia EA Sports. Pero es que ahora mismo yo es lo que estoy viendo. Es que ahora mismo yo es lo que estoy viendo, tío. Que EA está quemando modo carrera. Para que la gente no juegue modo carrera. Y que EA está quemando modo clubes. Para que la gente no juegue. Clubes pro. Es que no entiendo nada. No entiendo nada. No sé cuáles son las intenciones de EA. No sé si eso es un error. Pero a mí me da que esto no es un error. Me da que no es un error. No han dicho que haya tocado nada. Es que... ¿A qué viene esto? Es que... ¿A qué viene esto? Es que la pregunta es tan simple como eso. ¿A qué viene esto? ¿A qué viene esto? No tocáis modo carrera en años. Y ahora de repente te sacas un parche. No dices nada de que hayas tocado modo carrera. Es que... En el parche. Podéis ver el parche entero. Os dejaré un link en la descripción seguramente. Y no dice nada de que haya tocado modo carrera. Y de repente empiezan todos los jugadores a bajar. No. Es que no tiene sentido. En serio. No tiene sentido. Es que no tiene sentido. No tiene sentido. No sé cuáles son las intenciones de EA. Tengo ganas de que... De que salga información sobre la nueva actualización. No sé cuándo será. Pero ya han sacado varias. Ya han sacado varias. Así que de aquí a un mes... Seguramente de aquí a un mes salga otra actualización. Y me gustaría saber si van a arreglar esto. Si EA no arregla esto... Esto es el fin de modo carrera. Esto es el fin de modo carrera. Lo estoy diciendo muy en serio. Es que esto es el fin de modo carrera. Es que es así de simple. Si esto no lo va a arreglar. Si esto sigue así. Yo no descarto que esto siga así. Yo no descarto que esto siga así. Que sea toda una estrategia para que la gente deje de jugar modo carrera y juegue un joint team. Porque sí. Porque son así. Porque son así. Porque solo les gusta el dinero, tío. Y les da igual completamente a los usuarios, tío. Y toda la gente que juegue a modo carrera... Está muy quemada. Está muy quemada. Yo estoy muy quemado. Y ahora encima hacen esto. Sinceramente, no sé. No sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. Pero esto puede ser el fin de modo carrera. Esto puede ser el fin de modo carrera. El fin de clubes pro, ¿no? Porque al final... La bajada de media esa que ha habido con la actualización... Solo ha afectado a ciertos jugadores. Pero quizás el inicio también del fin de clubes pro. Puede que esta actualización haya sido el final de modo carrera. Y el inicio del fin de clubes pro. Veremos qué ocurre en las próximas semanas. Veremos qué... Cuando sale una nueva actualización. Veremos si arreglan este problema. Veremos si pasan completamente. Y podemos decir que es el fin de modo carrera. No tengo ni idea. Pero la verdad es que no me gusta nada lo que está haciendo EA. Nunca me ha gustado realmente lo que está haciendo EA. Cada año va peor. Y... Y estos son dos modos que están muriendo lentamente. Y es lo que digo. El modo carrera puede que haya muerto ya. Con esto. En fin. Espero que os haya gustado el vídeo. Podéis dejar un like. Podéis reventar a EA en Twitter. Y nada más. Nos vemos en la próxima cracks. Adiós.